Hola, soy Ricardo Vicenz y en primer lugar quiero agradecer a la Corporación Cultural de la Reina quien me invitó a hablar sobre distintos temas de salud física y emocional y medioambientales. Soy terapeuta de medicina y psicología biocéntrica. Soy creador de la Escuela de Biodescodificación en Chile y realizo cursos en la misma, en este caso online. Soy codirector de la Escuela de Biodanza Terapéutica y realizo terapias individuales y de grupo. Las charlas tratarán sobre diversos temas, entre los que cuentan el miedo, cómo podemos enfrentarlo y favorecer el cambio, la proyección, se proyectan los sentimientos, pensamientos o deseos que no terminan de aceptarse como propios porque generan angustia o ansiedad, dirigiéndolos hacia algo o alguien y atribuyéndolos totalmente a su objeto externo, dando lugar a ambivalencias e incapacidad para gobernar nuestras propias vidas. Cómo aprender a hacernos cargo de nosotros mismos y potenciar nuestro ser. Los roles de género y el machismo. Entendernos en los roles de género y de qué manera aprendimos a ser víctimas del rol masculino o femenino y cómo podemos superarlo. Cómo llegamos a perder nuestra propia autovaloración y podemos ganar en autoestima. Hábitat, salud, vivencia. La sobrevaloración de la conciencia sobre la corporalidad da lugar a la ilusión que podemos realizar cambios importantes sólo desde la misma. Entonces, si no es desde la conciencia, ¿de dónde proviene el cambio? ¿Cómo recuperar la alegría de vivir y qué lo impide? ¿Qué rol cumple la vivencia del cambio y en qué consiste? Expresión genuina. El cambio es resultado de vivenciar la expresión emocional genuina. La construcción de vínculos sanos es desde la misma. ¿Qué significa aprender a manifestar nuestro ser y sentirnos en paz? El encapsulamiento, el autocentramiento, es el resultado de la necesidad de protegernos y la búsqueda de la sanación de nuestras heridas. Así vamos perdiendo contacto con otros y nos vamos sintiendo solos aún estando con otros. ¿Cómo sanar esas heridas? El carácter. El carácter es una conducta constante, adquirida para adaptarnos y sobrevivir a un ambiente hostil. Aquí describo distintos tipos de caracteres y cómo potenciar nuestra identidad. La biodescodificación es la traducción emocional de las enfermedades. Cómo situaciones traumáticas y vividas en soledad y sin solución satisfactoria se transforman en enfermedades y cómo resolverlas desde la expresión emocional. La soledad. El sentimiento de soledad tiene relación con la capacidad de comunicación afectiva. La dependencia de otros o el sentimiento incluso de no necesitar a otros puede dar lugar al sentimiento de soledad. ¿Cómo superar ese sentimiento y cómo puedo potenciar mi independencia? El enclaustramiento, efectos de estar encerrados por la pandemia y sus efectos psicofísicos en los vínculos humanos, en el estado de ánimo y cómo abordarlo. Autovaloración y autoestima. ¿Cuáles son los orígenes de la autoestima y cómo se puede potenciar? Estos son la mayoría de los temas que abordaré una vez por semana los martes a las 18 horas. Espero que pueda sacarles provecho y que si necesitas más información, puedes encontrarla participando en mis cursos de biodescodificación, en la psicoterapia de grupo o en páginas web de ricardovicens.cl y en escueladebiodescodificación.cl Así que. ¡Ah!